Mañana de 10 a 11 y media en el Hotel Bariloche City, en San Martín 485. Ahí se va a hacer el desmontaje, que es la estancia donde se cuentan los actores y el director de la obra, cómo fue el proceso de realización de la obra, en este caso, de lo que precede, que es Crearte y la Universidad Nacional de Río Negro. Pero queremos volver a aclarar, esto vamos a ir pasándolo día por día, porque es extenso, desde acá hasta viernes 10, hay todos los días actividades, son 10 días de actividades, hay talleres, hay desmontajes, y están las obras, todas son a la gorra. Y lo que queríamos contar, que mañana hay una función, estaba prevista una función a las 21 horas de un viaje a ciegas, de Teatro Ciego, que por la cantidad de gente que ya llamó para reservar lugar, vamos a hacer una segunda función a las 23 horas.